¿Qué hubo locos? Yo soy Mois y hoy les traigo 7 sitios para viajar y acampar gratis en Ecuador, parte 1. Seguramente después de esta situación que estamos viviendo o durante el tiempo en que vaya normalizándose todo, muchos de ustedes querrán viajar a sitios más alejados de la multitud. Por este motivo, de acuerdo a mi experiencia durante los 18 años que llevo viajando y aventurando por los distintos rincones de Ecuador, quiero compartirles algunos de ellos para que se animen a salir, conocerlos y sobre todo, vivirlos. Así que espero que les sirva de mucho y compartan este video con todos sus amigos que quieran empezar a viajar y conocer Ecuador. 1. Lagunas de Mojanda Ubicado al norte de la provincia de Pichincha, a este bello destino puedes llegar por dos caminos. Uno que parte desde Tabacundo y otro desde la ciudad de Otavalo. Puedes hacer una caminata de aproximadamente 5 horas o viajar en carro particular. Sin embargo, deberás tomar en cuenta que si vas por Tabacundo, tu vehículo preferiblemente tendrá que ser alto o 4x4, por la irregularidad del camino. A diferencia de la otra vía en la cual puedes subir incluso en taxi. La diferencia de la una con la otra es que por la primera tienes más paisajes para admirar, mientras que por el segundo no habrá mucho que ver. Super sencillo todavía, pero sí requiere un poco de buen trato al cuerpo para no morirse de la altura. El clima es bastante frío, así que no olvides llevar todo el equipo necesario para pasar la noche. Y si quieres algo más de datos, aquí te dejo mi video de la visita a las lagunas, que por cierto es el primer video que hice para mi canal. 2. Puñay El Cerro Puñay es uno de los sitios más hermosos y poco explorados del Ecuador. Tuve la oportunidad de acampar solitario y vivir una experiencia espectacular aquí. Como es nada o casi nada difundida por los medios, entonces es el lugar perfecto si lo que quieres es tener un atardecer increíblemente único. ¡Oh sí! En la cima del cerro hay una enorme estructura piramidal de siete pisos, que si la miras desde el cielo, tiene la forma de una guacamaya gigante, misma que se le adjudica a la cultura cañari. La cima de esta pirámide es la que te muestro ahora. De acuerdo a las investigaciones, es denominada hasta el momento como la más larga del planeta y está ubicada a 3.256 metros sobre el nivel del mar. Ya casi oscurece. Para llegar, debes arribar al poblado de Santa Rosa, ubicado a unos 20 minutos de Chunchi, en la provincia de Chimborazo. Y desde la carretera deberás cumplir una caminata de aproximadamente 4 a 5 horas de subida. Si quieres más detalles, te dejo ahora mismo la tarjeta que te llevará a ese video y podrás tener una mejor perspectiva del lugar. Número 3. Quilotoa El Quilotoa es el cráter de un volcán extinto hace casi 800 años y está ubicado en la provincia de Cotopaxi. Desde la Tacunga deberás tomar un bus que va directo a la laguna por no más de 4 dólares y 2 horas de recorrido. Al llegar, te encontrarás con un mirador rodeado de varios sitios como hoteles, tiendas de artesanías y restaurantes. Así que bueno, empezamos la bajada ya. Para bajar hasta la laguna, necesitarás un estado físico medianamente bueno. Pues el camino de bajada es de aproximadamente una hora. En las orillas de sus verdes aguas, puedes armar tu carpa, hacer fogata y pasear en bote o kayak. Veanlo. Es un sitio hermoso para hacer fotografía y lo que más le preocupa a muchos, cuenta con baños, ya que ese suele ser un gran inconveniente en los viajeros primerizos. Para detalles de precios y más, cliquea en la tarjetita de igual manera que te lo dejo aquí. 4. Cotopaxi Esta es una de las más conocidas del Ecuador. A ella puedes entrar preferiblemente con auto propio 4x4 o alquilarlo al inicio del camino desde la autopista. Los ciudadanos extranjeros deben obligatoriamente contratar por aproximadamente 40 dólares a uno de los guías que encontrarás en el sitio de registro a la entrada del parque. Y llegamos. Por fin. Si no quieres acampar, también puedes hospedarte en el refugio haciendo la previa reservación entrando al link que te dejo en la descripción del video. Te recomiendo que tengas en cuenta mucho la hidratación y aclimatación si es que no estás acostumbrado a estos climas. Pues estarás a una altura de casi 3.900 metros. Vamos a descansar, a tomarnos un chocolatito. 5. Osogoche ¡Qué bacán! La laguna de Osogoche, ubicada al sureste de la provincia de Chimborazo, es una de las más bonitas que pude visitar por su hermoso y singular paisaje. Ahí sí lo ignoro por completo, pero tengo que averiguar. A pesar que son dos las más grandes y sobresalientes, el atractivo cuenta con un complejo lacustre de más de 35 lagunas. Para llegar, deberás tomar un transporte que parte desde Alausí, el cual te dejará al inicio del camino hacia las lagunas. También puedes usar moto o auto propio, pues el camino es bastante accesible. Continuemos. Hay una singularidad en este paraje durante el mes de septiembre. Se trata de las aves llamadas cubibíes, las cuales se estrellan en la laguna cual si fuera un suicidio. Hay algunas explicaciones que se dan a este fenómeno, sin embargo, se mantiene el misticismo que hace parte del folclor del lugar. 6. Mangaurco Mangaurco es una parroquia del cantón fronterizo Zapotillo en la provincia de Loja, sitio en el cual se da el famoso florecimiento de los guayacanes. Tanto ingresar como acampar no tienen ningún costo y contarás con algunas comodidades como baterías sanitarias y duchas, igualmente gratuitos. Cerca del bosque está el pueblo en donde podrás encontrar variedad de comida, artesanías, hospedaje en el caso que no desees acampar y otros servicios más. Aquí el detalle es que todo el periodo de florecimiento de las casi 40.000 hectáreas de bosque dura alrededor de 8 días y se da una vez al año, por lo general en los últimos días de diciembre y primeros días de enero. Para saber la fecha exacta deberás estar atento a los medios o la página oficial del GAT de Mangaurco. Aquí en una tarjeta igualmente te dejo más información si es que te interesaría visitar este recomendadísimo lugar. Número 7. Cubilche. Esta hermosa laguna escondida se encuentra en la provincia de Imbabura. Desde la ciudad de Ibarra parten los buses que llegan al sector de La Esperanza, sitio donde puedes alquilar camionetas que te dejarán al inicio del camino y deberás hacer un trekking aproximado de 3 horas de subida para llegar a tener este paisaje único. Te recomiendo que vayas antes del atardecer para que las vistas sean más increíbles, pues la ocasión en que las visité llegué bastante tarde. Sin embargo, la naturaleza me recompensó a la mañana siguiente con imágenes de este calibre. También puedes llevar tu bicicleta, pero deberás tomar en cuenta que el camino es bastante empinado. ¡Listo locos! Hasta aquí la primera parte de este top. Si es que alcanzamos una buena cantidad de likes, significa que les gustó. Y entonces subiré la segunda parte. También díganme en los comentarios si es que conocen ya alguno de estos sitios o cuál de ellos aún les falta por visitar. Recuerden que en las tarjetas están mis videos de cada uno de estos destinos que les he mencionado si es que necesitan más ayuda para poder llegar. O si quieren ver más aún, síganme en mis redes sociales que les dejo ahorita mismo. Es todo locos, nos vemos en unos días, les mando un abrazo y no olviden a viajar y a rockear siempre. Chau chau. Chau. Chau.